Si no la cortan, 30 mil pesos. Qué bien, ¿eh? Yo sé que quizá muchos perversos, muchos tumbas polvo, muchas bocinas, están gozando con que no llegue así esa alta facturación de energía eléctrica, porque yo hablo mucha mierda, Dick, de Ede Norte. Pero nada. Ahora, Dios está ahí, que todo lo ve, todo lo escucha, y yo sé que Dios no va con la injusticia, porque conmigo y mis hermanas están cometiendo una injusticia. Me refiero a la compañía de electricidad Ede Norte. No sé si es que el que lee el contador es vico o es no vidente o no sabe leer. Digo, yo tiene que ser vico que la numeración la ve doble y él hace el reporte como es vico ese maldito, ese azaroso que lee el contador, la lectura, tiene que ser vico. Entonces, yo creo que ahí está el fallo, que el azaroso, el maldito que lee la lectura del contador de mi casa, coño, es vico. azaroso, tú eres vico. Pero, la lea a su favor. Maldito, porque equivócate, maldito vico. Equivoca este maldito vico leyendo la lectura del contador mío. Azaroso. Por nada, no voy a hacer mala sangre porque hoy es viernes, ¿verdad que sí? Es un viernes social. Pero, coño, no es fácil, 15 mil. Casi me ente 16 mil porque son 15 mil 800 y algo. ¿Qué falta? Para 16 mil. Un disparate. Eso es lo que falta. Bien. Nosotros continuamos con más informaciones con nombre y apellido.